Rosario al Sagrado Corazón de Jesús de hoy viernes 16 de agosto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este día, yo les invito a que con mucha fe, con mucha humildad, clamemos esta presencia de Jesús para que Él venga a nuestra vida. Señor Jesús, hoy queremos pedirte que nos guíes por caminos de perdón. Sagrado Corazón de Jesús, queremos pedirte en este día viernes que vengas a capacitarnos para que nuestro corazón sea liberado de toda carga de resentimiento, que nuestro corazón sea liberado de toda herida que nos hayan hecho en el pasado, que nuestro corazón se transforme en un instrumento de paz, que nuestro corazón, queridos hermanos, con esa presencia de Jesús, sea transformado en un instrumento de reconciliación, tal como lo hizo Él con su amor incondicional. Iniciemos con mucha fe, queridos hermanos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Corazón de Cristo, vivifícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Jesús, dulce y humilde de Dios, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Corazón corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón de Jesús, misericordia, corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Que el corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento sea bendecido, adorado y alabado con agradecido afecto, en todo momento, en todos los tabernáculos del mundo, hasta el fin de los tiempos. Amén. Un Padre Nuestro y un Ave María por una persona enferma. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Me entrego y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, mi persona y mi vida, mis acciones, dolores y sufrimientos, para que no pueda hacer uso de ninguna parte de mi ser si no es para honrar, amar y glorificar al Sagrado Corazón. Este es mi propósito inmutable, seré todo suyo y haceré todas las cosas por amor a Él, al mismo tiempo que renuncio con todo mi corazón a todo lo que le desagrada. Por lo tanto, te considero, oh Sagrado Corazón, el único objeto de mi amor, el guardián de mi vida, mi seguridad de salvación, el remedio de mi debilidad e inconstancia, la expiación de todas las fallas de mi vida y mi refugio seguro a la hora de mi muerte. Oh Corazón de bondad, mi justificación delante de Dios Padre, que aparató de mí los trazos de su justa ira. Oh Corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti, porque temo evertir de mi propia maldad y fragilidad, pero espero todas las cosas de tu bondad y generosidad. Quítame todo lo que pueda desagradarte o resistir tu santa voluntad. Deja que tu amor puro imprima tu imagen tan profundamente en mi corazón que nunca pueda olvidarte o separarme de ti. Haz que obtenga de tu bondad la gracia de tener mi nombre escrito en tu corazón, porque en ti deseo de poner toda mi felicidad y gloria y vivir y morir en la servidumbre a ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.